Hola amigos de Osmos, ¿cuántas veces has enviado alguna cotización sin tener respuesta de tus clientes? Sabemos lo frustrante que es esto y es por eso que en Osmos creamos una forma fácil para que tus clientes digan si están interesados o no en tu cotización. Cada vez que envías una cotización desde Osmos, tu cliente podrá ver en la parte superior del correo una serie de botones en donde tu cliente podrá interactuar y hacerte saber si acepta la cotización, no le interesa la cotización, requiere modificaciones o hacer algún comentario o bien firmar la misma. Al cliente dar clic en alguno de los botones serás notificado de su decisión para que puedas actuar al instante. Así es como los expertos utilizan los botones interactivos para dar seguimiento a las cotizaciones de manera fácil. Si quieres enterarte de nuevos videos con tips de descubriendo Osmos, suscríbete a nuestro canal. Si te gustó nuestro video, dale like. Y si quieres que hagamos un nuevo video sobre alguna función de Osmos en específico, escríbelo en los comentarios. Hasta la próxima.